La Sientes, Dabstv, Tecnología de Manchala Relojo, Relojo, Galaxia Galaxia, vivo, vivo Las espéteras Acaso es poco La familia Ignacio Un pasito Elba, 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 Elba Bailando, bailando, bailando Jumbia Baila, 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 baila Y ahora sí que estamos Toda la gente a mí me dice Ramiro, escalón Ya no come, ya no duerme Con el tiempo Lo dice que no la hará Agarra rato, se anda en la mesa Cada sus pales ya se molesta Te dice que te pasa Con perdiendo la cabeza ¿Por qué? Porque me dicen loco Tampino, el salón Y su forma de amar Y su forma de querer Porque me dicen loco Tampino, el salón Y su forma de amar Y su forma de querer Y su forma de amar Y yo sí, yo sí, yo sí, yo sí, yo sí, la gusta Toda la gente a mí me dice Ramiro está rojo Ya no come, ya no duerme No detienes a su señora Hablar rato se va a empezar Hablar a sus padres ya se volvió Le dice que me vas conterriendo la cabeza ¿Por qué? Porque me dicen los bravíos a los Y es su forma de amar, y es su forma de querer Porque me dicen los bravíos a los Y es su forma de amar, y es su forma de querer ¡Hola, Babila, jóvenes! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me dicen los bravíos a los bravos? ¡Ey, ey, ey! ¡Ay, ay, ay! Dice Porque me dicen los bravíos a los bravíos a los ¡Vamos bailando, bailando, bailando! ¡Vueltita, vueltita, vueltita, la vuelta! ¡Ve la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta! ¡Vamos bailando, 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 bailando! Cintura, garrondera, cintura, garrondera ¡Ey, ey, ey! Y las palmas arriba 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 Lumbia, lumbia Galán, sentido olivo Acaso es poco Arriba en la carna Y el brazo sabía El brazo sabía Cintura, cadera Y así, y así, y así, y así, y así me besa Y culpable, señor Luisa Solo vengo a confesar Una crueldad yo Te mató mi gana Culpable, culpable es mi corazón Por eso en amor Culpable es mi corazón Porque a mí me traicionó Todavía tienes derecho Todavía tienes derecho Tienes derecho Enamorarse Todavía Todavía Tienes derecho Tienes derecho Enamorarse Enamorarse Hoy Sal nato Ay, más испanos Vamos, bailamos ¡Famila Fala! ¿Dónde está la Famila Fala? Kö hay ¿Dónde están los banderos? ¡Faila! La Famila Esteban Y así, y así, y así verás a mí Disculpáme si yo no piscan, solo vengo a corresar Un andro entre ellos, que mató mi gana Culpable es mi corazón, porque es senador Culpable es mi corazón, porque a mí me traigo Todavía tienes derecho, y todavía tienes derecho Tienes derecho, de enamorarse Y todavía tienes derecho, tienes derecho Enamorarse Y todavía tienes derecho, tienes derecho Enamorarse Y todavía tienes derecho, tienes derecho Enamorarse A ver la familia Gómez ¿Qué pasó? La familia Gómez Soltera con la palma Solteras arriba Solteras arriba Solteras arriba Y arriba la palma Al lado Eduardo ¿Dónde están las coronas? Dice Cuando me vaya de aquí, vas a llorar Ay, ay, ay Quiero subirse valor, mi cariño Si te quedarás solita Si te quedarás solita Y lograrás que vuelva Tal vez será Yo estaré Gracias a su otro cariño Si te quedarás solita Y lograrás que vuelva Tal vez será Yo estaré Gracias a su otro cariño Vas a llorar Y vas a llorar Volviendo Y vas a llorar Que te perdona Y recordarás Que mi amor Si vale la pena Vas a llorar Y vas a llorar Volviendo Y vas a llorar Ven que te perdona Y recordarás Que mi amor Si vale la pena La familia Gómez Y vas a llorar Y vas a llorar Y vas a llorar Volviendo Y vas a llorar Y vas a llorar Y te perdona Y recordarás Que mi amor Si vale la pena Vas a llorar Y vas a llorar Volviendo Y vas a llorar 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 El Pasito de Maltratos Maltratos, Maltratos Y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba San Marito Fabián Ignacio Con la gente pinta Y las palmas, las palmas y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba ¡Galaxia! ¡Galaxia! ¡Glutia! 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 El Pasito de Rodrigo ¡Glutia! 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 Otra vez estoy llorando de tristeza Otra vez estoy llorando por su amor Complicado corazón Ya no llores por favor Si se fue, te neva, ya viene Si se fue, te neva, ya viene Ya no llores corazón Ya no sublas por amor Si se fue, te neva, ya viene Ya no llores corazón Ya no sublas por amor Si se fue, te neva, ya viene Si se fue, te neva, ya viene La familia este va Y lo que está pasando, Sabina Y arriba, y arriba Y arriba, y arriba Otra vez estoy llorando de tristeza Otra vez estoy llorando por su amor Complicado corazón Que le vaya bien Que le vaya bien Si se fue, que le vaya bien Cumbia, cumbia Y arriba, y arriba, y arriba Y arriba, y arriba La familia come Y amor, no llores corazón Ya no sublas por amor Si se fue, te neva, ya viene Y arriba, y arriba, y arriba Y arriba, y arriba, y arriba Y arriba, y arriba, y arriba Que le vaya bien Si se fue, que le vaya bien Babina García ¿Dónde está las banos, sabidas? 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 ¡T 보세요! ¡No te gusto, słye! Excelo, sí ¡Anteza! ¡Bascito! ¡Eh! ¡Ey! Ahí está la familia ¡Chocas! ¡Gubias! ¡Gubias! ¡Así, así, así! ¡Así, así, así! ¡Gubias! ¡Gubias! ¡Eso! ¡Galancen vivo, vivo! ¡La que tú se da! ¡Los genuinos de Yika! ¡Garaz! ¡Acaso expongo! ¡Arriba la palma! ¡Chelma más arriba! ¡Grasos arriba! ¡Y las llevas arriba! ¡Al centro salud, salud! ¡Hey, hey, hey! ¡Hey! ¡Muévete, chiquita! ¡Muévete! 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 Si quisiera que tú sepas la verdad Que estoy enamorado de tu amor ¡Oh! Tan solo que me digas de una vez Si yo tengo esperanzas contigo ¡Muévete! ¡Muévete, chiquita! Sino para dejarme yo de ti ¡Porque estás toda yo, te amo yo! ¡Oh! ¡Muévete! 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 ¿Dónde está la familia García? Salud, 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 salud Ahí está Costa, como siempre Costa Pasito, pasito Y el movidito Ahora sí lo cantamos Dicen Quisiera que posemos la verdad Que soy enamorado de vos Tan solo que me digas de una vez Si yo tengo esperanzas contigo Díselo Díselo para alejarme de ti Porque tanto daño me abrió Creo que será difícil olvidar Porque ya he sufrido con amor Angolito Yo quisiera Yo quisiera decirte la verdad Lo canta al lado Díselo para alejarme de ti Y hoy que tanto daño me abrió Pero será difícil olvidar Porque ya he sufrido con amor La pareja más alegre Díselo para alejarme de ti ¡Vueltita, vueltita! ¡Vueltita, vueltita, vueltita! ¡Otra bandista soy! ¡Así se lee! ¡Así me mire! ¡Ajuntos de Costa! ¡Ven arriba la palma! ¡Arriba la palma! ¡Ven las armas a vida! ¡Ven las armas a vida! ¡Ven las armas a vida! ¡Firmaciones de clase mundial! ¡La TV! ¡Y solo me encuentro trabajando! ¡Ay, ay, ay! ¡Ajuntos de Costa! ¡Ven las armas a vida! ¡Ven las armas a vida! ¡A veces! ¡A veces! Contrabatista es mi presencia, así es mi vida. Contrabatista yo lucharé con el bien de mi hogar. Contrabatista yo moriré a ti en mi vestir. Contrabatista es mi presencia. Contrabatista es mi presencia. Contrabatista es mi vida. A veces yo lucharé con el bien de mi hogar. Hoy todo sacrificio por mi familia. Así es mi vida, es mi trabajo. Me faltó día y no, y no, 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 no. Así es mi vida. Contrabatista yo lucharé con el bien de mi hogar. Contrabatista yo moriré. Así es mi destino. Contrabatista es mi presencia. Contrabatista yo lucharé con el bien de mi hogar. Contrabatista yo lucharé con el bien de mi hogar. Contrabatista yo lucharé con el bien de mi hogar. Contrabatista yo lucharé con el bien de mi hogar. Contrabatista yo lucharé con el bien de mi hogar. Y la palma, la palma de arriba, arriba, arriba A ver con su almohada, arriba, arriba Y la palma, la palma, la palma, la palma, la palma, la palma Y la palma, la palma, la palma, la palma, la palma Y la palma, 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 la pal Y la Javila Gómez A ver si sigas carpa Y la Javila Lucas Y la Javila Lucas Dice que funciona chica Que nadie lo ha besado Yo quiero ser el primero En besar a esa chica Yo quiero ser el primero En besar a esa chica Y yo le voy a ser el primero Y la Javila Lucas Y le voy a sonreír Repite esta baila Y bailaba dulcemente Repite esta baila Y bailaba dulcemente Y la Javila Lucas Salud, salud, salud Y la Javila Lucas La plaza, la plaza En esa plaza te conocí En esa plaza me enamoré En la plaza y donde te conocí En la plaza donde me enamoré Y ha dado mi copia verte allá Y aún te esperamos para hablarte de otro Arriba la palma y la palma En las manos arriba, y al cojido, y al río, y al río De la plaza y donde te conocí De la plaza donde me enamoré Hoy es por ti, sé, no sé que te fuiste Y lloro en silencio porque me engañaste Y soy el tío que pensaba pegar esta vida Porque esta vida es un último mismo Pasito, pasito Y no te atrasas, vas a bailar, y no te atrasas, vas a bailar Y lloro en silencio llamándote Llora a mí solo es por ti querer Llora mis ojos por mi dolor Llora mis ojos por tu querer Llora mis ojos llamándote Llora mis ojos por mi dolor Llora mis ojos por tu querer ¿Dónde está la familia, no ves? Anto Vito, así, así ¡Visco, visco, visco, visco! Galaxia, la gente de Cosca ¿Dónde están Covinto? Ahí están los clásicos Ella era una chiquilla Nunca había enamorado Un día conoció a un hombre Le enseñó a amar y a hacer promesas Ella al ver en sus palabras Se enamoró sin darse cuenta Un día él se fue sin despedirse Y nunca más volvió a su lado Visco, 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 Visco ¿Dónde está Pozalmóndez? Se enamoró Familia Mamani Familia Esteban Familia Lucas ¿Dónde están ellos? Y una cerocita Maltratos ¿Dónde está Covinto? ¿Dónde está Covinto? Y la gente de Cosca Familia Domínguez Salud, salud Ella era una chiquilla Nunca había enamorado Un día conoció a un hombre Él enseñó a amar y a hacer promesas Ella al creer en sus palabras Se enamoró sin darse cuenta Un día él se fue sin despedirse Y nunca más volvió a su lado Sola, 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 llorando Está viviendo retrato de él Sola, 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 llorando Está viviendo retrato de él Visco Sola, 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 y amargada estás Un día conocerás un verdadero amor Por favor, no te amargues No llores ¡Eso! 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 ¡Faila, faila, 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 faila Sola, 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 sola Sola, sola, llorando está viviendo retrato de él Sola, 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 llorando está viviendo retrato de él La familia García Santando, 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 Santando Más arriba, más arriba Más arriba, y al río De ella estar contigo Aprendí a quererte Aprendí a besarte Me imagín, que jugabas con mi amor Me di cuenta ¡Aprendí a besarte! ¡Aprendí a besarte! Ahora, ¿quién tú quieres? ¡Aprendí a besarte! ¡Arriba la palma! ¡Arriba! 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 ¡Arriba las palmas! ¡Para Kau García del Neni! ¡Ajáza! 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 ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Muchas felicidades, José! ¡Y la gente del Neni! ¡Ay, ay, ay! Me imaginé de jugadas con mi amor Me di cuenta que te di Ahora que te quieres de mi Y yo sé perder, sé perder Y no te preocupes por mi Y yo sé perder, sé perder Soy buen perdedor, mi amor Y yo sé perder, sé perder Y no te preocupes por mi Y yo sé perder, sé perder Soy buen perdedor, mi amor Y yo sé perder, sé perder Y yo sé perder, sé perder Soy buen perdedor, mi amor Y yo sé perder, sé perder Y no te preocupes por mi Y yo sé perder, sé perder Y yo sé perder, sé perder Soy buen perdedor, mi amor San Paco San Rambo San Rambo, San Rambo San Rambo, San Rambo 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 Que no va a ganar como uno No hay tiempo de estar de vivir Porque yo soy pobre Disco, 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 Disco ¿Dónde está Roberto? Y Lluvita Avila García Dice Y el sol como no se enamora Y en mi casa no me quiere ver Y en mi me quiere Dios cruzar Porque yo no tengo nada Dice que yo soy un soñador Que no va a ganar como uno No hay tiempo de estar de vivir Porque yo soy pobre Con la familia García Y arriba Y arriba Y arriba la familia Y arriba La familia Lucas La gente Costa La familia Domínguez También está ahí Y la familia Domínguez Dice Ellos no saben qué es el amor Ellos no entienden qué es el amor Ellos no saben qué es el amor Ellos no entienden qué es el amor ¡Gracias, gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Y hasta la próxima! ¡Familia García! ¡Gracias, familia Lucas! ¡La familia Apana! ¡Ramiro Apana! ¡Hey! 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 ¡Que son Ancovindo! ¡Y la familia Gómez! ¡Uh! 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 ¡Dónde está la familia García! ¡Hey! 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 ¡Y la familia Lucas! ¡Casi Gadísco! ¡Hey! 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 ¡A ver la familia Gómez! ¡Dónde está la familia Gómez! ¡La familia Esteban! ¡Ciadro Apana! ¡Ciadro Apana! ¡Te adiós! Ellos no saben qué es el amor Ellos no entienden qué es el amor Ellos no saben qué es el amor Ellos no entienden qué es el amor Gracias, gracias Disco, la viento de costa Ellos no saben qué es el amor Ellos no saben qué es el amor Gracias, gracias Gracias, gracias Buen placer, buen placer Buen placer, buen placer Vamos, gracias, permiso Dabs TV Video profesional De clase mundial